Amaury Rodríguez de Pestre, en representación del sector azucarero, y Belki Sánchez Licea, metodóloga del INDER en Rodas, son los candidatos de ese territorio al Parlamento Cubano. En la tercera etapa de presentación e intercambio con el pueblo, han recorrido varios puntos del municipio. El Central 5 de Septiembre, ingenio que no se incorpora a la Zafra desde hace varios años, fue el primer punto de la visita. Allí conocieron sobre las alternativas que se desarrollan en la entidad para mantener las labores de quienes trabajan, así como colaborar con la Zafra en el Central 14 de Julio. Nosotros hoy tenemos la misión de representar a nuestros electores, a nuestro municipio, a nuestra provincia, el país y el Parlamento, que es el máximo uno de nuestro Estado. Y yo pienso que, a ver, todos nos conocemos porque yo vivo en Rodas, pero como decía Julio, hemos tenido una interrelación y muchos, hay trabajadores nuevos, pero la mayoría los conozco. Y pienso que desde que comenzamos nosotros los recorridos del pasado día a día en intercambio con muchos trabajadores, con los estudiantes. Es decir, hemos estado en centros educacionales, en centros de producción, en centros de servicio y siempre hemos estado en este intercambio escuchando el criterio de los trabajadores, escuchando también cuál es el reclamo de nuestro pueblo para así poder tramitar a nuestro Parlamento cuáles son los principales problemas que existen en nuestro territorio y así buscar las soluciones. Infantil para todos los madres, ni si meten nada, pues fuera joven, madrecita, ya salen los muchachos, siguen los muchachitos basando el trabajo. Y porque aquí no se meten nada, porque no es el segundo infantil, eso sí hace falta de palmas. Todavía son jóvenes. Cuando nos llamaron para decirnos que iban a ser candidatos a diputados, sinceramente, nos comprendieron, nos pensábamos que iban a lograr eso. Y decirles que hay que tener confianza, nosotros vamos a representar el municipio, vamos a representar la provincia y vamos a representar el país, porque vamos a estar en la máxima dirección del país donde se toman las decisiones, las decisiones del país se toman en esa asamblea. Y confianza con nosotros, vamos a representar el sector, allí estaremos en comisiones de ACUBA, la asamblea se conforma con comisiones de ACUBA y estaremos en comisiones de ACUBA y vamos a representar el sector de ACUBA en la asamblea nacional. En asentamientos como Las Medidas, Turquino y la Cooperativa 26 de Julio, también se realizaron intercambios para ampliar los conocimientos sobre dichas comunidades, poblaciones que no son del todo desconocidas para estos candidatos por ser ellos representantes del propio municipio. Alien Armas Enríquez, Notisur.